¡Balú! Dime. ¡Limba todo! ¡Limba todo! ¿Estás limpiando todo el carro? ¡Sí! Está demasiado lindo. Que no te caes, ¿oíste? ¡Sí! Que te estoy viviendo, mi amor, ¿estás? ¡Ya! Agárrate duro, cuida con el cable, ¿ok? Acuérdate que lo tenés que me va a dar. ¡Mucho cuyo! ¡Ya! Mira, y aquí, falta aquí un poquito. Está sucio ahí. Cuidado, te caes, ¿listo? Cuidado. ¿Ya? ¡Listo! ¡Chácala, paja, chácala! ¡Ahí está! ¡Pame, pame! ¡Ya! ¡Sí, sabe! ¡Limpia su carro! ¡Aquí! ¡Ven, pues! ¡Mira, sabe! ¡Está limpio! ¡Ah, y el otro espejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bello! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Términalo, pues! Vamos a ver.